¿Le has dicho que no me he enterado? ¡Estaba un boba! Estaba diciendo. Nunca es tarde para aprender. Siempre y cuando se puede llegar a ser gobernador. ¿No sería lo más raro que haya visto en estos tiempos? Un negro rubiales del balompié siendo gobernador. Esto en Rusia no lo vería. No, de hecho no. Sí, sí, a eso me refiero en novedades. En España menos. ¿Es usted de España? Sí. Eso está debajo de Estados Unidos, ¿no? Yo... No, no, no. Sí, sí, porque yo he visto españoles que vienen de México, discúlpeme. Hasta ahí sí que llego, ¿eh? No, España es una pequeña parte pegada a Europa. Ah, que está en Europa. Ni siquiera es que en Europa, discúlpeme, es que está en la escuela. Ah, tranquilo. No pasa nada. Pues está entre un gran charco. Sí, está entre dos cosas muy grandes. Sí. Medio intentando unirlas, pero como que no llega. Escúchame, o sea, lo has explicado de tal manera que no me he enterado ni yo. Y de tal manera que puede dar lugar a segundas lecturas. Sí, 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 sí. La verdad es que si no tengo... No sé si era su intención inicial, que es lo que me ha dejado... No, no. A mí también me ha dejado bastante palmado, la verdad. Es un ojiplático, don Iván. ¿Qué pasa? Luna. ¿Qué te pasa? Me llevo tres días con los marineros. Yo no sé dónde tengo la cabeza. Me llevo tres días en un barco, me tía. No, ya, ya, ya. Sabes que yo necesito los caballos para sobrevivir. No, ya. Si no, no respiro. Y por eso antes de que llegases ya te había comprado un caballo. Eso sí que es tener un detalle, señor. Que Dios lo guarde siempre. Muchas gracias. Es que, claro, llegamos aquí todo el mundo. Y en cuanto llegamos, lo primero que preguntamos es... Oye, ¿dónde está Luna? Mi pregunta, don Iván, es... Sí. ¿Por qué comprarle un caballo a Luna y no a un negro que se dedica al balompié? Por ejemplo. ¿Por qué? Solo quiero una respuesta, no quiero una respuesta. La trata de personas no es la mía. Una vez más el racismo, ¿verdad? No, justo lo contrario. Tratar con personas no es lo suyo. Ah, perdón. Creí que... No hace tanto... No hace tanto... Es que no es lo suyo. Ha sido un error mío de apreciación. Sinceramente, yo de hecho no sé cómo aún me soporta. Lo que le estaba diciendo, Vinicius. Sí, dígame. Que yo te quiero mucho, Luna. No te preocupes. Con tus cosas también. Hombre, te ha comprado un caballo, Luna. O sea, el detalle... Eso te voy a decir yo. Bueno, es un detalle de caballero. ¿Cuándo fue la última vez que te compraron un caballo? Y que no fuese yo. Antes de venir aquí y fui yo misma. ¿Ves? No, no lo compré. A ver, lo... Pero eso no cuenta, claro. Quiero decir, me viene la domadora. Oye, por cierto, ¿qué pasó con Jaleo y Harana? Jaleo y Harana... ¿Los dejaste libres? Sí, los dejé libres. Vale, aquí falta mucho contexto. Vinicius, le explico. A ver, es que... Sí, porque estoy empezando a pensar que sois esclavistas y lo digo con todo el respeto. O sea, con todo el respeto... No, no, no. Yo con esa gente no me... No, yo con esa gente no me junto. Me quiero mucho daño. No quiero más, gracias. Sería la hostia que de repente Luna me dijese... Sí, sí. A tope con el esclavismo. Teniendo en cuenta de que... Sí, por eso lo dijo. No, no, no. Ya le digo. Al menos de donde yo vengo está muy mal visto. Donde yo vengo, no. Pero... Se esconde. No lo voy a engañar. Aprendí a vivir con ello. Qué remedio. Sí, al igual que yo... Tuve que ver normal ir de persecución en persecución. Usted tiene que lidiar con ese pasado que la atormenta, don Iván. Lo he cogido en Rusia, me lo contó. Sí, a ver... Pero guardaré su secreto. Por desgracia... Por desgracia... Son secretos a lenguas. Tardo o temprano todo el mundo se enterará de lo ocurrido, pero... Pero al menos no con nombres, ¿no? No se intercepta el telegrama que llegue de Rusia. Tiene que quedarse cerca de la oficina y cuando llegue, ¡pam! Me lo coge. No, pero no sé. Al final es lo que le digo. Todo el mundo tenemos una historia y... Algunos mejores, algunos son peores personas, pero... Todo el mundo tiene una razón de ser al final. Es lo único bueno que podría sacar a la vida como tal. ¿Sabes? Buscar un objetivo y... Probar. La vida es el balompié. Mira, lo que sí le puedo decir es que la vida sí que se parece ciertamente en el balompié. Gracias, por fin. Es la primera persona en todo el condado que me lo ha dicho. Y le voy a explicar el por qué, de hecho. Al final, el balompié es lo que es. Es un juego de equipo. Y... Quiera o no, son dos equipos. En este caso, por poner el ejemplo en vida, es... O... Asentarte en un sitio y vivir. O... Que es lo normal. O... Simplemente... Probar suerte con lo que el resto opine que no. ¿Vale? Son dos equipos. Sí. Hay veces... Este es un tecilóso, don Iván. Hay veces que... Un equipo va a ganar, otro equipo va a perder... Y... Sí. Cuando yo jugaba en Luisiana, señor, yo... El entrenador siempre decía, pasársela a Vini. Y yo era un jugador muy individualista. Y muy egoísta. Muy egoísta con el balón, señor. No voy a... No quiero mentir a nadie. Bueno. Es una manera de jugar, al final. Sí. Sí. Aparte, las órdenes las daba el entrenador. Yo, claro. Yo soy un soldado. Al final no somos tan distintos. Ahí está el tema. Claro. Por cada gol que yo he metido, es como una vida que haya quitado usted. En el sentido de que, claro, esa gente... O salvaje. O casas estará destrozada por dentro. Con unos goles encajados. Le... Muchas gracias, don Iván. De nada. Sí, sí. Me ha abierto los ojos. Sí. Sí. Sí, sí. Se lo ha hecho, señor. Pues ya, ya, ya le digo. Al final ese es lo que le quería decir. Es usted muy simpático, me cae. Muchas gracias. Usted también me cae bien, de hecho. ¡Me da con la puerta! ¡No, la pierna, no! La pierna, no, que es la zurda. Coyo, la puerta. Es que si me da con el otro perfil no pasa nada. Pero con la zurda, es que, claro, es la de oro. Claro, estaría feo, la verdad. Sí, uff. Si, el otro día, mira, estuve bateando en el río. Sí. Y que me tuve que, evidentemente, meter. Me llegaba por las rodillas, pero... Empezó a enfriarse la pierna. Digo, me salgo, porque hay que protegerlo. Eso te iba a decir yo, porque no es muy bueno tener excesivo frío. Estoy muy de acuerdo. Es que cometo muchos errores. Aprendo sobre la marcha y eso. Sí, es comprensible, comprensible. ¿Qué le iba a decir? Es que es bueno con la patita. Luna a su rollo. Digo. Por algún casual no tendrá un abrigo o algo, ¿no? Porque por la noche refresca y el frío ya sabe que daña bastante. Tengo un abrigo, sí. Lo que pasa es que lo dejé ahí en el... Vale, vale, vale. No, no, no. Lo digo por si acaso. Lo digo por si acaso. Digo, no vaya a ser... Me iba a dejar el suyo, don Iván. No, le iba a dar por si acaso. Porque como ha dicho que no tenía trabajo, digo... Coño, pues aprovechando que yo sí. Hombre, pero yo lo aceptaría si me da su abrigo. Porque tendría como un componente emocional para mí, entiéndalo. Si es un abrigo de otro o un abrigo nuevo, no. Claro, es que por desgracia este es el abrigo del trabajo. Ah, ahora pone límites, ¿verdad, don Iván? A nuestra amistad. El abrigo del trabajo. No pongo límites a nuestra amistad. Mi contrato. Mi contrato. Sí, sí, perdón. Es que soy un poco bromista. Exacto. Mi contrato es el que me pone límites a mí en general. Claro. Nunca se ponga límites, don Iván. Nunca. Ni usted campeón. Escúchame. Yo límite cero. ¿A qué? ¿A qué sí, Luna? A ver, a mí me dicen que le ponga montura al caballo. ¿No me ves con montura? No. Eso es. Eso es. De hecho, le has puesto una piel, pero no tengo ni... Ni puta idea de qué ahora mismo. Una mantita. Sí. Eso es bueno, para que así nos sufra. Básicamente. Es que el que sabe montar bien el caballo, sabe cómo amortiguar... Lo único... Cómo tener un buen asiento. Señorita Luna, si no le pone alforjas, no podrá guardar cosas. Bueno, eso ya lo haré más adelante. Sí, es que... Es que ya le digo que... Es que ha llegado literalmente a Hará... ¿Cuántos? ¿Cinco minutos? Sí. ¿Y ya tiene un caballo? Sí. Sí, porque se me ha adelantado. Es un ángel usted, Don Iván. ¿Qué puedo decir? ¿Cinco minutos un caballo? Imagínate si lo hubiera conocido cinco minutos antes, Don Iván. Me hubiera comprado el caballo a mí. Pues la verdad es que no tengo ni idea de cuánto dinero tengo, ahora que lo dice. No, no, nunca. A ver, a este... No es necesario, señor. Es que soy en plan bromista. Sí, sí, no, lo sé, lo sé, lo sé. Y yo demasiado majo. A veces me lo dicen. Sí, lo es. Es como el de la Argentina. Cuando me ha preguntado, oye, ¿tú confías en la gente? Digo, todas las personas son buenas. Y me ha dicho, no te contrates. Digo, bueno, vale, yo es lo que pienso. A ver, no todos son buenos, pero todos tienen motivos. Mi madre me dijo que todo el mundo tenía un buen fondo y que había que encontrarle. Y yo siempre he intentado encontrarlo. Incluso cuando me llaman mono. Sí, al final todo es una constante de educación, contexto... Es que contexto poco, porque como no se lee... Buen punto. Claro. Por suerte me enseñó mi padre antes de morir. Lo lamento, descanse en paz. Le acompaño el sentimiento, señorita Luna. Gracias. Pues ya le digo. Al final es eso. Todo el mundo tenemos... Nuestro... Nuestro pequeño granito, supongo, de arena. Sí, y también todos tenemos nuestro pequeño granito en el culo. Esa expresión es la primera vez que lo escucho. Pero también... Eh... En Luisiana, sí. Eso es más... Eso es más como lo del granito en el culo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Sí. No les quiero entretener si tienen que ir a algún sitio. Pero ha sido un placer conocerlo. El placer ha sido mío, la verdad. Pues no le voy a engañar. En principio no íbamos a hacer nada. Le he traído aquí a la cuadra para el tema del caballo. Le... Y no me acuerdo muy bien si le estaba explicando algo. Luna, ¿te tenía que explicar algo o no? Eh... Ojo, ahí viene el Marshal. No sé, no me acuerdo. No me lo apunte en el papel de la bota. Es un Marshal negro. Tengo mucho cuidado. Madre mía. Buen día. Buenos días, los de Dios. Hola, Marshal. Buenos días. ¿Cómo le va todo? He intentado ganarme la vida. Lo he intentado. Sí, que no significa que le haya conseguido. Mira. ¿Has puesto las crines y demás? Como es la verdad. ¿Y usted qué tal le ha ido? No me quejo. Si es que... Pállatela. No, no, no. Igual es goso. ¿La has puesto? En realidad es que tiene buscado la vida en el río. ¿Qué tal le ha ido? ¿Tiene una mecha? Uff. ¿Tiene varias mechitas? Es verdad. ¿Ya tiene algún caballo para ir de arriba abajo? Justamente voy a comprarme uno ahora. Ah, sí. Una esquilla media. Sí. Pues te enseño un po... Ah, claro. Te voy a enseñar el pueblo. ¿Puedes saber qué le ofrece el gordito? Claro, te voy a enseñar el pueblo. Mírame. Mira, aquí... No llego. Cállate, es para ti corto. ¿Y yo estoy caminando despacio? Mira, aquí a la derecha tienes la tienda de ropa y el tema de... de pearte y demás. Aquí a la izquierda tienes una maravillosa tienda. En este pueblo sí hay para... ¿Hay baños? Claro. ¿Sí? ¿Por qué te sorprende tanto un baño? ¿Te acuerdas de que tuvimos que parar? Ya, sí. Ya, 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 sí. ¿Por qué te sorprende tanto que haya baños? Obviamente hay un baño. Sigamos pa'lante. Bueno, un baño en el que te puedes ir a bañar. Eh... Aquí a la derecha está el banco. Aquí a la izquierda la taberna. Aquí a la izquierda mi nuevo puesto de trabajo. Como puedes ver es bastante mejor que el antiguo. Ahora tengo techo. Bueno, antes también tenía techo, pero me entiendes. Y a la derecha, pues... Algo maravilloso que se llama armería. Vale. Creo que tu caballo está un poquito como nervioso. ¿Tú caballo está todo el día nervioso? ¿Qué te pasa? Diciéndolo. Pero si lo acaricio cada cinco segundos. Si no, pues te ha salido mi mosa. Solo que... Es una que... Me recuerda a ti, eh. Puede ser. Me recuerda a ti. Le dejo de dar atención en su momento y... Que todavía me acuerdo cuánto te faltaste, eh. En su momento. Muy indigno. Adiós. Pero no te vas rápido porque sabes que es verdad. Muy rápido porque no sé si en esta ciudad se puede correr. Obviamente no. O sea. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Estás más enfadado? Indignada. Déjame. ¿Segura? ¿Eh? ¿Segura? 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 Luna, que te pago esto Luna, que ha sido un accidente, de verdad Luna, te lo juro Ya lo sé, ya lo sé Perdón, que me he bajado sin querer Listo ¿Se encuentran ustedes bien? Sí, es que hemos tenido un percance Ya veo Es que hemos tenido un percance sin querer ¿Es usted médico? Eh, sí, de hecho soy el nuevo Ah, bien, me alegra conocerle Yo soy Butch Un placer El Marshall Butch Riven Un placer, señor Marshall Yo me llamo Iván Igualmente, un placer En fin Si todo está bien, me retiro Pase buen día Pase buen día, señor Marshall Gracias, que una buen día Escucha Luna, que te pago el baño A ver No, estoy un poquito lleno de barro Que sí, que te lo pago Ahora me siento mal No, vamos, anda Te acompaño donde quieras Que la he tirado del caballo Si quiere Que nos ¡Ay! Ahora me tendré que ir a mí mismo ¿Sí? Sí Ok Este es chica Cansadita del viaje Vale Podemos irnos juntos Pero no eres la garganta Demasiado cantar con los marineros Eh, ¿dónde vas? No, no lo sé Sígueme, anda Uy, buenas ¿Qué te río? Buenas Sígueme, anda No te preocupes Es aquí a la izquierda Atero del caballo Bueno, pues si te hace ilusión Atarlo con el mío Ay, Dios ¿Pero a dónde vas? Eh, yo Yo a ningún sitio El caballo ha sido El que ha decidido hacerlo Vale, te acompaño Sígueme Aquí es la tienda Buenas, señor Buen día No me arro los pies Que si no, no me caso No sabía que era de casarte Es aquí a la derecha Eh, soy algo raro ¿Aquí? A la otra derecha Ah, vale A ver, a por ahí ¿Sí? ¿O no? Pues eso No me arroba ¿Qué, Wayo? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? 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 ¿Dónde quieres descansar? ¿Dónde quieres descansar? A ver... Aquí... Técnicamente no... Tienes cuadra. Así que... Es un poco difícil. Ya... Aquí no... No podemos descansar en el heno. Bueno, a ver... Te estrangis... Podemos. Sí. Vamos para allá como si fuésemos a hacer algo de los caballos. Y dormimos. Vale. Vamos. Pues... Vamos para allá y dormimos. Así que... Te digo el buenas noches ya. Y eso, ¿no? Gracias. Por cierto... Tengo caballo para ti corto. Como yo. Por cierto... Te queda bien la ropa. Gracias. 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 Me resulta raro verte con ese sombrero. A mí también. A mí también. A mí también. Es... Es... Es, ¿no? Es... 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 Es, ¿no? Es, ¿no? Es excesero. No tengo forma de... Bueno, a ver si quieres esa, ¿vale? Te lo compro, pero... Te lo compro, pero... Pero... Ten cuidado No, ya No hace falta que me lo jures, no No te preocupes, yo ya no cometo el mismo error ¿Puedes o...? No, te voy a poner en la otra También podría ¡Me atropillo! ¿Me atropillas? Me atropillo ¿Sabes lo que podría hacer también? ¿De qué? Ah, vale Te voy a decir, lo espantamos y lo ha tomado por culo También, sí Pues... ¡Push! Ah, pero espantalo, literalmente, espantalo Yo ya Ah Digo, a ver si lo va a mandar a pastar ¡Ay, corre, pequeño! Bueno, pues... Ya mañana Estas putas se abren y se cierran mejor que las otras, ¿eh? Hombre, pues sí La cosa como son Pues ya Mañana hablamos y eso, ¿vale? Sí Music ¿Señor? Ah Como son Los 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 Gracias por ver el video.